Con cariño para todas las mujeres amargadas, especialmente a una que yo conozco, y a ver si me oyen la gañosa. A Paquita la del barrio yo le quiero responder. Yo soy uno de esos hombres que ya acostumbro a ofender, seguramente que no, tiene otra cosa que hacer. Si el marido la engañó, que culpa tenemos todos. Pa' que nos ande agrediendo y llenándonos de lodo, burlándose de nosotros, hablando hasta por los codos. La mujer debe aprender a respetar a los hombres, cumpliendo con su deber y con sus obligaciones, para que no la abandone y se busque otros amores. Y como dijo doña Lola, está pelada. No somos las alimañas ni las ratas de dos patas. Tampoco somos culebras como nos dice la pata, somos hombres que cumplimos con la vieja y con la gata. La mujer debe aprender a respetar a los hombres, cumpliendo con su deber y con sus obligaciones, para que no la abandone. La mujer debe aprender a respetar a los hombres, cumpliendo con su deber y con sus obligaciones, para que no la abandone y se busque otros amores. Me saludas a la tuya, tú me mandaste decir. La mujer debe aprender a respetar a los hombres, cumpliendo con su deber y con sus obligaciones, para que no la abandone y se busque otros amores. Ya me voy lejos de aquí, ya me voy a retirar. Me quieres hacer sufrir y quien sufra tú serás, pues por ahí andas diciendo que hasta me quiere escapar. Ya con esta me despido porque yo ya me cansé, a Paquita la del barrio sus verdades le canté. Yo creo tener la razón, no sé lo que piense usted.